Esta insomnio les saluda. Espero que, a la llegada de esta, estéis bien, yo bien, adiós, gracias. Para que me conozcáis un poco mejor estoy viviendo en una casa que es como un ismo rodeado de naturaleza por todas partes menos por una. De hecho, no sale ni en Google Maps. Vine aquí porque me molesta la gente en general, luego en particular tengo mis excepciones. Por contra, se puede decir que yo le molesto a todo el mundo, aunque no salga de casa, incluso aunque no diga una palabra, tanto es así que cuando alguien se me ha acercado en plan Persona X Conozco un abogado que es retrasado y no es más tonto porque no puede. Soy abogada sin ejercicio. No me di por aludida, pero a lo mejor debería. Yo pensé que eras lesbiana. En realidad, da igual mi orientación sexual porque no ejerzo, pero creo recordar que me acostaba con hombres, pero vete a saber. ¿Dónde tienes las cámaras de grabación en tu casa? Esta es una pregunta que no puedo responder en público, me asesinarás, pero quedará grabado. Otros simplemente pasan y se asoman a las ventanas, lo que es molesto, pero mi perra les ladra y se van porque la clandestinidad se pierde. Al principio de llegar, escuchaba que hablaban de mí a pocos metros en voz medio alta para que escuchara, así que simplemente me acercaba a mirar, el grupo se disolvía como el azúcar en el café. Nunca dije nada. Pero no penséis que ni por un momento sintieron vergüenza ajena o propia. No sé si soy rara, es posible que sí, pero también estoy enferma de la cabeza, por suerte para ellos, de momento no tengo ideas delirantes sobre asesinar, alguna fantasía sí, pero luego me da pereza. La próxima vez os contaré sobre la teoría de que la guerra mundial va a mover el eje de la Tierra y nos vamos a salir de la órbita solar, pero eso será en otro minivídeo. ¡Gracias por ver el video!